La ceremonia inaugural de dicho evento tuvo lugar en la sala techada 19 de mayo del municipio de Jiguaní. Antes de iniciar el primer encuentro entre Gamagüey y Granma, el presidente provincial de la Clifin ofreció sus declaraciones. Estos son los equipos campeones de las distintas zonas del país, oriental, central y occidental. Ya en estas competencias saldría el campeón nacional. Sale el campeón nacional, exactamente. Bueno, el equipo nuestro tiene cierta jerarquía a nivel nacional y hay otros equipos aquí que son fuertes como el equipo de Gamagüey, el equipo de La Habana, que son equipos buenísimos y después hará una selección para otro tipo de competencia. El voleibol sentado es otra de las realidades del deporte cubano como derecho del pueblo que aunque se divulgue poco, genera grandes emociones. Después de dos días de competencia, de acuerdo con el reporte del periodista Luis Marino Rosales, el conjunto de Cienfuegos se agenció el título nacional, mientras que La Habana y Granma alcanzaron medalla de plata y bronce respectivamente. El mejor entrenador y jugador del certamen resultaron Guillermo Díaz y Michel Vargas, ambos de las perlas del sur. Mientras que el tunero refuerzo de Granma, Misael Jonathan Sánchez, fue seleccionado el más útil y el jibuanicero Juan Eduardo, el árbitro más destacado. Sin retóricas, ver el voleibol sentado nos hace crecer el sentimiento humano a favor de aquellos atletas que con un esfuerzo extraordinario vencen la discapacidad y trascienden por su amor a la vida. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.